Así por el cusco chorrito, para ti pueblo pereja te cantan las franitas A ti pueblo pereja te abriendo mi verso A ti pueblo pereja te abriendo mi verso Porque eres testigo de mis sufrimientos Porque eres testigo de mis sufrimientos Nunca un cañán tan seco y llampurán Minasur potapas, guasapas y amonés A nadie le he dicho, repullan en España Me despetejo, jodimos la máscara ¡Ahora, muchachos! ¡Que viva Arequipa! ¡Vole a Cusco! ¡Que viva Arequipa! ¡Que viva Arequipa! ¡Que viva Arequipa! ¡Vole a Cusco! ¡Que viva Arequipa! 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 ¡Que viva Arequip Mientras, mientras Mientras, mientras